Pajira, si vas por el planer, cómprame un bánico que se ademate Pajira, si vas por el planer, cómprame un bánico que se ademate Pajira, si vas por el planer, cómprame un bánico que se ademate Pajira, si vas por el planer, cómprame un bánico que se ademate Pajira, si vas por el planer, cómprame un bánico que se ademate Pajira, si vas por el planer, cómprame un bánico que se ademate Pajira, si vas por el planer, cómprame un bánico que se ademate Pajira, si vas por el planer, cómprame un bánico que se ademate Pajira, si vas por el planer, cómprame un bánico que se ademate Pajira, si vas por el planer, cómprame un bánico que se ademate